El río Magdalena y Barranquilla han vivido una larga historia de amistad, amor y alianza. La comunicación entre ambos a través de ciénagas y caños hizo posible el asentamiento y desarrollo de la ciudad, que de diversas maneras se nutrió de su generoso caudal. Por eso el río Magdalena encarna todo aquello que contribuyó a hacer de Barranquilla lo que hoy es, escenario de un mestizaje que contribuyó a enriquecer su cultura y tradiciones. Para Barranquilla, puerto y desembocadura del río, son muchas las razones que tiene para abrazarlo y rendirle tributo. La manera de agradecerle al río Magdalena todo lo que le ha dado a esta ciudad caribeña, es hacerle un regalo equiparable a su grandeza mediante un monumento sin precedentes. Un ícono que de cerca y también desde la lejanía, cautive a propios y visitantes. La propuesta Monumento al Río consiste en una pieza de arte arquitectónico que esconde formas y símbolos llenos de significado. Su propósito es incitar al visitante a descubrirlos y generar en él un sinnúmero de sensaciones. Pero además de contar con atributos estéticos inigualables, aspira a constituirse el aporte ambiental, referente histórico y representante inequívoco de nuestra cultura. A primera vista, en planta, se encuentra una rosa de los vientos, la cual marca con sus ejes los cuatro puntos cardinales y representa nuestras raíces, ligadas a la navegación y a la fundación de la villa, el pueblo y la ciudad. En el fondo figura una estrella de ocho puntas en representación de nuestra bandera, con el sol naciente detrás de ella. A nivel de la calle, en las entradas al monumento, se encuentran dos rampas metálicas de tipo industrial que obedecen al propósito de despertar sensaciones. La robusta apariencia natural del material transmite seguridad al tiempo que el diseño del piso de tipo mallado aspira a ser consciente al visitante de los ocho metros de altura sobre los que cabina. A medida que se transita por las rampas transversales, se va descendiendo entre dos espejos de agua que conducen hasta un balcón en vidrio transparente de metro y medio de altura, desde el cual puede apreciarse la belleza de la plaza diseñada en la parte baja y a la que puede accederse a través de las rampas perimetrales. Las rampas perimetrales fueron concebidas como un recorrido semicircular el cual garantiza al visitante el disfrute de nuevas y encontradas sensaciones. En estas rampas metálicas, la pugna entre seguridad y vértigo se atenúa con el descenso. Muros de concreto van adquiriendo relevancia, mientras la belleza natural de un fico rastrero armoniza y doblega el frío gris de las paredes. El final del descenso de las rampas perimetrales en sentido este-oeste constituye el último tramo antes de llegar a la plaza principal. Dos muros de concreto de ocho metros de altura y un pasillo de dos metros de ancho retan a transitarlo con la promesa de lograr visualizar un panorama espectacular. A medida que se vislumbra el final de esta especie de pasillo infinito, cualquier sensación de aislamiento vivida en su interior se desvanece con el sonido del agua y de repente la plaza principal del monumento. Ella transmite sensaciones de libertad y tranquilidad gracias a las cascadas de ocho metros de altura en la torrea compleja. El monumento al río no sólo es una pieza de arte arquitectónico con identidad cultural, también fue concebido como aporte ambiental, social y económico tanto para nuestra ciudad como para el río. Los espejos de agua y la cascada esconden en su interior la esencia funcional del monumento. Dos tanques de concreto capaces de recoger 8.3 millones de galones de agua de lluvia evitarán principalmente la contaminación durante el recorrido que culminará con su vertimiento en el río, la ciénaga y el mar. Asimismo, se evitará el colapso de las vías de desagüe de lluvia ya existentes que en períodos torrenciales inundan algunos sectores del barrio Las Flores. El agua recogida servirá para el mantenimiento de los espejos de agua y sus cascadas, así como para el riego de todos los bulevares y zonas verdes públicas cercanas. El diseño del piso de la plaza conduce a las puertas de acceso del monumento, que en su interior esconde un tercer tanque con capacidad para recoger 49.000 galones de agua lluvia. El interior del monumento, a su vez, está proyectado para albergar un espacio comercial que impulsará el mercadeo y contribuirá económicamente a su mantenimiento. El elemento central del monumento está revestido por una combinación de vidrios translúcidos y transparentes, los cuales se apoyan en una estructura de aluminio. La sencillez del sistema base de esta obra arquitectónica contrasta con la complejidad de su doble curvatura, creada a partir de vidrios totalmente planos y perfiles rectos de aluminio. El radio de su curva vertical representa la forma que tiene el cauce del río frente a Barranquilla y sus 145 metros de altura responden a la intención de posicionarlo como el monumento más alto de Latinoamérica. Lo que se inició aquí es el mundo de la humanidad. Lo que se envolve a las piscinas. La guerra de la humanidad es un metro. La guerra de la humanidad es un metro. El desigualdad es un metro. Los caráculos de los cielos. El desigualdad la humanidad... El Monumento al Río El Monumento al Río Las rampas transversales y los espejos de agua a cada lado son la representación de una caminata en Puerto Mocho entre el río y el mar. El recorrido circular de las entradas perimetrales evoca una tarde de domingo en las rampas circulares del Estadio Metropolitano. El diseño en el piso del mirador creado para dejar pasar luz natural a través de vidrios esmerilados forma la figura de un diamante que representa el verdadero regalo de esta obra. La posibilidad para todos los barranquilleros de gozar de esa vista inigualable creada por la unión de la ciénaga, el río y el mar. Una aleta de tiburón que merodea bocas de cenizas o nos recuerda la pasión por nuestro junior, el ojo que todo lo ve, interpretando la vigilancia y providencia de Dios sobre todos nosotros. Así, mediante una conjugación de metáforas que se cristalizan en un monumento de grandes dimensiones, propios y visitantes podrán apreciar el encanto indescriptible de ciudad-puerto que el río Magdalena le otorgó a Barranquilla. Como la engalanó con su proximidad y la hizo bonita, abierta, progresista, la barranquilla que amamos quienes vivimos en ella, la que acogió sin remedios a quienes vivieron de lejos, aquella por la que sus habitantes trabajan cada día en pos de un bienestar común, pero en definitiva la casa que sus hijos siempre dañorarán y que el forastero acogerá como suya. Gracias por ver el video